¡Qué rápido has vuelto! ¡Oh, yo también te quiero! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo unboxing de Disney Infinity 3.0. Hoy vamos a abrir a Olaf, el mítico personaje de Frozen. Olaf es un personaje con el que solo podemos jugar en la Toy Box 3.0, ya que no han sacado ningún playset de Frozen. Como todas las figuras que he comprado, Olaf también incluye una tarjeta con un código web. La figura está muy bien detallada. Incluso en la base vemos sus huellas en la nieve. Y eso es todo, nos despedimos con Olaf, Ana y Elsa y hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Gracias por ver el video!